Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar un piso cerca al retiro. Esa sería la puerta de ingreso, una puerta blindada. Al ingresar está el salón comedor. Como podemos ver, tiene un armario de tres puertas de piso techo. Y el salón da un patio exterior, donde se puede ver el retiro también. A los negocios. La casa viene cuadrada, donde podemos ver. La puerta de aquí estaría en la cocina, con puertas batientes y el costerón de piso techo. El refrigerador, con los microondas, horno, los platos. La puerta de aquí estaría en la cocina, con puertas, con puertas, con puertas, con puertas, con puertas, con puertas, con puertas. Y aquí estaría en la cocina interior. Seguimos al salto y encontramos un pasillo. Un distribuidor, donde en la primera puerta se encontraría la zona del obado, donde están la secadora y la lavadora. Luego, aquí encontraríamos la primera habitación, con dos camas individuales, armarios encontrados de tres puertas, de piso a techo. Como se puede ver, los techos son altos. Este también da al retiro. Y luego, aquí encontraríamos la primera habitación, con dos camas individuales, con dos camas individuales, Mivel Higurdo en el centro. Ahora encontraríamos la segunda habitación, la última orientación y ventana de piso a techo. Con vistas también al jardín exterior. Te va al retiro. Luego ingresaríamos a la habitación principal. Aquí voy a entrar por aquí por hacer el armario completo de catorce puertas. El baño está en mi abuelo y en la charla. Y aquí, afuera, se encontrarían los lobados. Aquí voy a mover otro rompero de tres puertas. Este sería el vestíbulo y esta parte de aquí sería la habitación principal. Esta habitación principal da un patio interior. Lo que da a que sea mucho más tranquila. Y igual de luminosa. Esto sería todo. Debajo del vídeo hay más información. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!